De saber que vendrías Buscando cariño Que sufría de frío tu cruel corazón Una gran bienvenida te hubiera tenido Cena, música y vino y una noche de amor Me contaban historias de tu nueva vida Que buscando alegrías fallaste dolor Mi sonrisa se borra Mi pecho se crispa Cuando escucho que lloras Por tu desilusión No sabía que andabas tan mal Yo te hacía la vida gozando Te largaste con ese patal Casi, casi vestida de blanco Esta noche al mirarte llegar Los rumores por fin se aclararon Bienvenida Bienvenida, disculpa no hay Pero puedes pasar Sin rencor ni reclamos Música No sabía que andabas tan mal Yo te hacía la vida gozando Yo te hacía la vida gozando Te largaste con ese patal Casi, casi vestida de blanco Esta noche Esta noche al mirarte llegar Esta noche al mirarte llegar Los rumores por fin se aclararon Bienvenida, disculpa no hay Pero puedes pasar Sin rencor ni reclamo Música